Que tren tortugueros, lo que me acaba de llegar ya es la cabeza de poder, la que ya había encargado Acaba de llegar apenas y solamente me hace falta hacerle el filtro, que es el de cubeta Que es lo que vamos a proceder a comprar los materiales Todo lo necesario para poder armarlo y ya puedo filtrar bien el agua del estanque Se ve chingona en la neta Vamos a proceder a abrirlo y Sus piezas Esto que lo voy a ocupar Y esta es la cabeza de poder Esta muy enorme no mames Es decir, tamaño de mi mano Vamos a bajar la chingona Comparación de la que tengo ahorita puesta en el estanque es de una cabeza de poder de una pinche pesada chiquita Esta como por aqui asi y es la que me esta haciendo el paro Pero no, yo siento que esta si va a durar eternidades Muy chingon la verdad Se recomiendo tortugueros Esta su A su de este para que se pegue Y Creo que es todo Lo que viene se le pone aqui, es para no succionar nada Y se reconecta el de esta Y se reconecta el de esta La jugueta Y ya Ya tengo el carbón activado Por si se alcanza a apreciar Por si se alcanza a apreciar Por ahí esta el carbón activado Y La fibra Y pues esto es todo Tortugueros Espérense en el siguiente video para ver Como va a quedar este pinche frito tan perron En el estanque de mis dragones Suscribanse, comenten y no olviden compartir Nos vemos en el siguiente video tortugueros Chao